...como, una copa de oro con la presencia de cálculos. De hecho aumenta con la edad. Pero hay una condición importantísima. Más o menos el 75% de las personas que tienen cálculos en la vesícula son asintomáticos. Así que cuando ustedes tengan un paciente en su consultorio, de aquí dentro de pocos años, si les traen una ecografía con cálculos, con liquiasis, no atribuyan inmediatamente los síntomas a la presencia de cálculos, porque la estadística dice que van a fallar el 75% de las personas que tienen cálculos. Porque solo el 25% tenían síntomas relacionados a los cálculos. Así que hay que hacer una buena anamnesis para no caer en la tentación de diagnosticar cálculos y por lo tanto tratamiento quirúrgico. Ya nos ha pasado que cuando los pacientes han llegado a su cirugía, después de operado, tienen los mismos síntomas. Y eso es un problema serio. Porque el paciente familiar va a ir a reclamarle por qué no mejoran sus síntomas. Y ya fue operado. ¿Y cómo molestan los cálculos? Con cólico. Es un cólico a matar. Es un cólico fuerte. Es un cólico que no se soporta con los cólicos de luce de la huerta. No hay posición antártica, característica principal. Y el paciente que tiene un cólico de una víscera hueca, y en este caso por los cálculos, se sienta, se para, se echa, camina, se agudía, reza, se pone cabeza, se da 20 vueltas, se tira la cama, se levanta, etc. No hay posición antártica. A diferencia de los dolores que sí encuentras con su cirugía. La localización del dolor vesicular es en el epigastrio. Y en el hipocondrio derecho. El cuadro clásico es el valor del hipocondrio derecho que se radia a la espalda. Y es el otro lado, como es el hombro derecho. Pero a veces tenemos pacientes que solo tienen dolor en el epigastrio. Y se les envía para manejo de problemas ácido pépticos, úlceras, qué sé yo. Tantas cosas pueden ocurrir. Pero no hay que descartar la posibilidad de un cuadro atípico de lipiasis vesicular. Sobre todo cuando es intenso y lleva al paciente a la emergencia. Hay cálculos pigmentarios que se deben al metabolismo de la bilirubina. Son los cálculos de bilirubinato. Y si hay calcio, se convierte en bilirubinato de calcio. Por ejemplo, en anemias hemolíticas. Los otros tipos de cálculos son los de colesterol siguientes, que son los más comunes. Y hay toda una fisiocatología extensa. Desde la formación del microcálculo, la nucleación del cálculo, que es el primer granito de arena que se forma y después ya le dan capas que se van enviando a este centro. Y forma los cálculos de colesterol. ¿Qué da el cólico? ¿Qué produce el cólico? Es la obstrucción del cístico. El cálculo intenta salir por el cístico. La vesícula normalmente se contrae para abordar bilirubinato. Cuando llega un chicharrón muchacho, con un chicharrón desercado al estómago, le manda un mensaje a la bilirubinato. Para que fluya y ayude a digerir esta grasa. Entonces la vesícula se contrae. Como almacena bilis todo el día, viene un chorrazo de bilis. Pero ¿qué pasa si esta bilis tiene piedritas de crocálculos, cálculos, milímetros, milímetros, milímetros? Y si se van a quedar en el cístico, se tapona la salida de la bilis. Al no poder salir la bilis, la vesícula sigue contrayéndose, no sabe que hay una obstrucción. Al contraerse produce el cólico. Al progresirse el cólico, aparece el cuadro clínico que está corresando. Si esto continúa, ese cálculo no es prácticamente la fuerza. Obligado a meterse en el cístico a la fuerza. ¿Correcto? Cuando tú vas a la emergencia y te colocan un antiepamódico endovenoso, lo que hacemos es detener la postulación vesicular. La presión que ejerce la vesícula sobre el cálculo y éste regresa a la vesícula. Y el cuadro cede. Es lo que debe pasar. Normalmente. Si colocas un inyectable endovenoso, el paciente se va tranquilo, asintomático. Cede el cólico. Hasta ahí sería una litiase vesicular sintomática porque los cálculos se meten al cístico, dan cólico, dan todo el cuadro. Y después, si son tratados, el cuadro cede totalmente. Pero cuando un cálculo se enclava y persiste la contracción vesicular, se va a producir edema en el cístico. Ni para atrás, ni para adelante. El cálculo no logra migrar. Se produce inflamación en el cístico y el cálculo no regresa jamás a la vesícula. Y entonces se produce una cadena de eventos, una cadena inflamatoria de prostaglandinas, de secreción del índice, etcétera, que llevan a edema e inflamación de la vesícula. Y eso se convierte en colesistitis aguda. Entonces vean que la colesistitis aguda no es sino un paso más, más allá de la litiase vesicular sintomática. Todo va a depender del número de horas en el proceso de migración del cálculo, seda, o progreso en el tiempo. Entonces así, sin querer queriendo, hemos conversado un poquito de la litiase vesicular y de la colesistitis aguda. El cólico siempre tiene un patrón de aumento y disminución, pero sin desaparecer. Sube y baja, pero no desaparece. Está ahí. Vuelve a subir, vuelve a bajar, pero no desaparece. Vuelve a subir, vuelve a bajar, pero no desaparece. Esa es una característica importante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es sencillo esto, ¿verdad? Es sencillo. Espero que ya nos estamos viendo las preguntas de los chavos. Eso no se han robado. Siguiente. Esta es una diapositiva que nos permite entender la fisiopatología casi de todo. Dice, por ejemplo, en el 1, litiasis asintomática en el 75%, tres cuartos de los casos. En el 2, litiasis obstruyendo intermitentemente el conducto cístico causando cólico biliar a repetición. Lo que conversábamos. En el 3, cálculo impactado. En el cístico, causa de colesistitis aguda. Es lo que hemos conversado. Es sencillo de entender. Después solo hay que aprenderse el cuadro clínico y el manejo de este tipo de problemas. En el 4, hay una... Bueno, esto lo vimos en semiología. Sin más, no recuerdo. Un cálculo, pero que está tan pegado al polédoco que lo inflama, ¿sí? Se enclava, lo inflama y produce obstrucción de la vía biliar principal. Y el paciente va a hacer ectericia. Ese es el síndrome de miris. 0.1% de los casos. Cálculo medicístico comprimiendo el conducto biliar común. Síndrome de miris. En el 5, la famosa teoría de la pancreatitis. ¿No? Pancreatitis o, en todo caso, colangitis, que es el tema que nos... que vamos a ver más adelante. Dice, cálculo impactado distalmente en el conducto biliar común causando ectericia. Dolor tipo cólico biliar que a veces se puede confundir con el cólico de la litiácea vesicular sintomática. Y esto llevaría a riesgo de colangitis o de pancreatitis aguda biliar. En el 6, cálculo erosionado ¿No? Hacia la prevesicular hacia el duodeno. Y aquí se forma la fístula de la vesícula al duodeno. ¿Sí? Se pasa el cálculo y este es la fisiopatria. Puede ser un cálculo grande. De hecho, es un cálculo grande el que obstruye y se queda a nivel del hilio lo logra pasar por el tamaño del cálculo y se produce el famoso hilio-biliar que seguro ustedes también lo han leído o lo han escuchado. Siguiente. Hasta ahí alguna pregunta. el dolor no se modifica con los movimientos en la litigia vesicular sintomática. Es famoso dolor cólico. Hipocondrio derecho ¿No? Región epigástrica ya les he conversado de eso. El dolor va al hombro a la punta de la escápula derecha o a la zona interescapular. No se le puede pasar diagnóstico de ese tipo. Siguiente. Puede acompañar los reflejos vagobagales náuseas vómitos ¿No? No siempre la obstrucción del conducto cístico puede causar cuadros autolimitados si la obstrucción persiste va a colesistitis aguda por el mecanismo que hemos conversado. Siguiente. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la colesistolitiasis? Dice es la colesistolitiasis en 15%. Algunos cálculos nacen en la vía biliar común. Ojo. Puede formarse en los compuestos espáticos derecha izquierda y bajar al espático común de al colédaco. Y otros ¿No? Y otros pueden pasar de la vesícula al colédaco. Y eso es frecuente. Ustedes han visto siempre creo que casi todos entonces colédaco litiasis implica un manejo diferente al manejo de vesícula. Antes de mandar a operar un paciente de cálculos vesiculares si tiene cálculos en el colédaco primero se opera por siempre los cálculos de colédaco y después se extrae la vesícula después van con la esteromía no no debe hacer ese revés o sea no es que primero le saco la vesícula y después lo mando a sepre para sacar el cálculo del colédaco no porque si la sepre falla y de hecho a veces falla y no se puede sacar no si yo lo trae de vesícula y lo mandía que le saco un cálculo y lo trae o no y la sepre falla tengo que volver a operar dos cirugías una para que por la cual retire la vesícula y la otra para poder sacar ese cálculo que no sale por siempre en cambio cuando un médico un cirujano opera la vesícula y después de la cirugía recién se dan cuenta que apareció un cálculo de colédaco y se les pasó porque no hicieron colangio transoperatoria durante la cirugía de vesícula entonces ahí que habrá tenemos que operar un paciente teniendo un drenaje y ya externo como está en el colédoco tenemos que sacar el cálculo y retirar el drenaje pero si no lo podemos sacar el cálculo ahí viene gran problema par de cirujano siguiente tratamiento sencillísimo adiós recicla es una cirugía muy común rápida si es paroscópica al siguiente día después de la cirugía te vas a casa la mortalidad es mínima siguiente hasta ahí alguna pregunta bueno yo les hablé que cuando se destruye el cístico de manera persistente y se enclava tomamos la colesititis aguda correcto ahora vamos a hablar antes del tema de la colesititis crónica en verdad no hay una teoría concreta de este de este problema no es que la colesititis crónica son un montón de colesititis aguda acumuladas no no las separamos la colesititis aguda tiene su cuadro clínico aparte y la colesititis crónica tiene su cuadro clínico diferente correcto entonces estos son más hallazgos ecográficos tomográficos quirúrgicos ¿si? y podría considerarse entre los míos como una fisiopatología diferente a la colesititis aguda por eso lo recalqué al inicio vamos a ver litiasis vesicular asintomática colesititis aguda y colanquitis este tema de la colesititis crónica lo vamos a revisar como tema pero no traten de implicarlo o concatenarlo o entrelazarlo o relacionarlo a la colesititis aguda ¿ya? no es que hay un montón de colesititis aguda de la colesititis crónica ¿no? eso no está demostrado ¿si? entonces ¿qué pasa en la colesititis crónica? dice que hay gente que viene a la consulta le pide su ecografía y la ecografía dice eso ¿no? dice presencia de cálculos en vesícula biliar de tantos tamaños y con compromiso de la pared ¿si? este vesicular lo que conlleva pensar que hay cambios inflamatorios y cicatrizales crónicos entonces informan la ecografía como colesititis crónica calcunosa esta vesícula puede molestar de diferentes formas partiendo de ese hallazgo de inflamación de la pared de forma crónica con cambios fibroóticos cicatrizales retrácteles de una vesícula que parece parece ser inflamada pero que en la historia clínica no hay cuadros claros de colesititis aguda o cuadros dolorosos importantes puede ser que el paciente nunca haya tenido una molestia ningún cólico no haya llegado nunca por emergencia empieza a hacer sus primeros síntomas y aparece que tenemos una vesícula comprometida de hace tiempo o puede ser también que haya tenido cuadros de colesititis aguda ¿si? que pueden aparecer en la historia clínica en la anamnesis principalmente tenemos el resultado opográfico topográfico de cronicidad entonces si fuera de la primera forma entonces es un paciente que va a tener un dolor cólico parecido a la litiasis visicular asintomática pero que tiene un componente inflamatorio demostrado entonces va a haber un dolor que no va a ceder ¿no? como hay inflamación la inflamación no se ve tan rápido ¿no? aumenta gradualmente se estabiliza y probablemente pueda desaparecer con o sin intervención terapéutica hora después pero entiende el patrón es un dolor en el hipocondrio de nez en el agrón en el descablar en el agrón en el agrón en el cáncer etcétera hipocólico pero si usted no es tan agudo como la colestitis aguda y no es tan rápido ni leve como la litiasis visicular asintomática ¿correcto? siguiente doctor me pregunta ¿cómo hago la diferencia? simplemente porque la vesícula está crónicamente inflamada esa es la única diferencia si la vesícula no está crónicamente inflamada no sabes si es una colestitis aguda simplemente o una litiasis vesícula asintomática ¿sí? podría decir ¿sería bien el diagnóstico de colestitis crónica calculosa realizada? ah ya eso sí hay un cuadro de dolor agudo o sea puede que un paciente llegue con una colestitis aguda con Murphy pues acuerden ustedes que el hallazgo de Murphy que ya lo saben obtener es colestitis aguda como cuadro clínico ¿qué viene con ecografías previas de evidencia de colestitis crónica? claro pueden tener ecografías previas de colestitis de compromiso pero hace un cuadro agudo sería mejor decir colestitis crónica calculosa rebusada lo que nos interesa muchachos es la parte práctica o sea la ecografía te va a situar en alguna de estas posibilidades pero ante un cuadro de colestitis aguda sin saber si es crónico o no el tratamiento es igual ese paciente hay que tratarlo y hay que operarlo si la colestitis crónica es un hallazgo de casualidad en un screening que se le hace al personal de determinada empresa no me molesta no puede dejar ahí no hay ningún problema si no tiene síntomas si es asintomático o sea la diferencia de estos cuadros es que tú tienes que retrotraerte o hacerlo retrospectivo a como ves la pared vesicular pero durante una emergencia tú no sabes cómo está la pared vesicular no puedes bajar tu diagnóstico o tu tratamiento ¿si? sobre cómo está la pared porque no es un dato importante que más un dato anatomopatológico que clínico ¿si? anatomopatológico más que clínico le digo porque ustedes lo van a revisar y aquí la fisiopatología no tiene mucha lógica mucho sentido común hay pacientes que pueden tener la pared vesicular inflamada y son asintomáticos tienen cálculos y son asintomáticos y hay alguien que no tiene la pared vesicular inflamada y hace su primer cuadro de colestitis aguda litiásica y después hace otro cuadro y tienes que operarlo porque no puedes estar acá donde esté con colestitis aguda siempre ¿correcto? entonces más o menos ¿queda claro? el problema cuando vino cuando los patólogos empezaban a examinar la vesícula y cuando quisieron relacionar la parte clínica con los hallazgos anatomopatológicos no hay una relación directa con los síntomas no existe no va de la mano no es que porque tengo una vesícula crónicamente enferma en su pared este paciente debe haber tenido un montón a veces el proceso inflamatorio pasa desapercibido para el paciente solo te enteras cuando te hacen un procedimiento igual que la pancreatitis crónica igual que una insuficiencia renal que debuta con hemodiálisis el paciente no tiene nada nunca le dolió el riñón nunca tuvo dolor lumbar nunca tuvo una ahí y de repente debuta con hemorragia digestiva con noces y vueltas persistentes o con una desepalopatía bulémica se le hace la evaluación y resulta que está en una insuficiencia renal y nadie sabía nada entonces su riñón que se inflamó y debutó cuando ya estaba insuficiente y los procesos informatorios de los órganos pueden ser asintomáticos por eso es que no nos metemos mucho con ellos sino de lo que expresan si está inflamada la vesícula y expresa la trato igual sea lo que fuere si no está inflamada no me meto con ella porque no es asintomática no tengo por qué ofrecer al paciente pero existe un porcentaje una posibilidad más o menos de 3% por año de que de 3 a 5% por año de que una vesícula pueda molestar de esas asintomáticas pasan 10 años y la posibilidad 3% por 10 es 30% serían 10 años de posibilidades que esa vesícula que nunca molestó pueda molestar y si pasan 20 años sería ¿cuándo sería? 20 por 3 60% ¿cierto? es un estimado porque tú no sabes si estás en el 25% de los que tienen síntomas o que si es está en el 75% de los que nunca van a molestarlos ¿sí? ¿alguna otra pregunta? o esta sería la parte más difícil de toda la clase entonces manejen el tema de la colestitis crónica como un hallazgo histopatológico que se ha expresado en la sensibilidad de la ecografía y la tomografía porque antes el cuento no da teníamos que esperar que al paciente no peguen para recién saber que era una información crónica pero ahora con la bendita ecografía ya empieza a llegar paredes circulares de patoses colestitis aguda pared vesicular retráctil fibrosa vesícula encogida retraída con calcio en su interior ¿no? paredes cálcicas colestitis crónica entonces nos pusieron el término y nos hicieron la vida de cuadritos chinos pero no nos interesa mucho porque como los gastroenterólogos intentamos ser prácticos nos dedicamos solo a tener diagnóstico de cálculos y si estos son sintomáticos o no y si estos según la ubicación del bendito cálculo miren como nace todo a partir de la litiasis ¿no? según la ubicación de esta bendita piedra tengo un cuadro clínico distinto y lo vimos en la diapositiva de las imágenes nada más mi único deber clínico es saber donde está esa bendita piedra deducir donde está por el cuadro clínico porque la colangitis tiene su triada de charcot y su péntada de reino ¿no? la ansiedad de charcot fiebre e ictericia dolor, fiebre e ictericia ya ya está hecha la clase ya está hecha la clase se sabe dolor, fiebre, ictericia y la péntada shock y y compromiso y conciencia la péntada de reino no se va a permitir pero claro que bacán ¿no? diagnóstico diferencial acuérdense que ahora estamos trabajando diagnóstico diferencial dolor cólico ictericia fiebre pero también hay diagnóstico diferencial o sea está bien planteado con la angitis doctor bacán primera posibilidad ¿por qué? por el tipo de dolor por cómo aparece la historia clínica la evolución bacán primera posibilidad pero ojo si no pinta igualito el cuadro que queremos pero tiene los mismos síntomas entonces solo queda con un síndrome doloroso icterico fribril y los síndromes dolorosos icterico fribriles tienen diagnóstico diferencial ¿no? por ejemplo la última la fasciodasis dengue ¿sí? puede ser hepatitis agudas puede ser correcto entonces hace el diagnóstico diferencial todos trabajamos ahora con diagnóstico diferencial a partir de la fecha hago un diagnóstico y de todas maneras cae un diagnóstico diferencial no podemos quedarnos con un diagnóstico porque eso es soberbia aquel que dice esta cosa y nada más es una soberbia es una actitud de soberbia no puede ser así tiene que haber un diagnóstico diferencial oriental si no no existiría la ecografía el hemograma la tomografía la resonancia la demografía estaría de más si existen es porque nuestra dirección es comprobar el diagnóstico presuntivo pero trabajar el diagnóstico diferencial solo así aseguramos el éxito y no para cobrar sino a favor del paciente y pasadita nos tuvimos que nos enjuicen pero no tengan miedo de los fiscales ya les he dicho hagan bien las cosas escojan la fruta que más les gusta para llevarles a Pixi a otra lista que les gusta la mandarina la fresa la naranja el plátano de sed el plátano de la isla el mango el gran regla la burla la chula la chula la chula la chula a mi por si acaso me gusta la frambuesa solo recibe visitas a los sábados de 3 a 4 ok a los intervalos y de los ataques son impredecibles son impredecibles o no pueden existir así de simple y la vesícula sigue inflamándose y sigue retrayéndose esas son las famosas vesículas en porcelana ustedes van a escuchar que la vesícula la vesícula es blanca en la radiografía es simple de adómen si la vesícula es de porcelana toda la pared está calcificada o sea ha tenido episodios inflamatorios en muchísimos años y una de las recomendaciones es la vesícula en porcelana mejor sácala por la posibilidad de que pueda aparecer cáncer de vesícula ¿por qué? porque los procesos inflamatorios a largo plazo implican alto recambio celular donde hay inflamación a largo plazo hay alto recambio celular donde hay alto recambio celular hay más posibilidades de mutación donde hay mutación el cáncer es un pasito pequeñito entonces se supiere retirar la vesícula de porcelana ¿correcto? ya sea que la ecografía lo mencione o ya sea que lo mencione la radiografía simple ¿sí? entonces por eso es importante reconocer esta cronicidad tal vez ¿no? pero todo es por imágenes no existe una maniobra para reconocer una colestitis crónica no existe un cuadro clínico si es que no recorrimos a la ecografía o algún a otro diagnóstico por imágenes entonces si hay ataques así tiene que verlo ¿no? si es que no lo saben perfecto pero son impredecibles pueden presentarse a la semana al mes o nunca en el transcurso de la vida del paciente bueno 50% de los cálculos son radiopago siguiente la falta de especificidad de este bendito cuadro clínico de este hallazgo anatomopatológico que se informa ahora en las psicografías ¿no? la falta de especificidad de estos síntomas obliga muchísimo a descartar otros procesos ¿no? tenemos que estudiarlos un poquito más y endoscopía es importantísima ¿no? si el cuadro clínico no es ese que yo les digo ¿no? dolor cólico intenso que lleva al paciente a la emergencia que es insoportable que no tiene posición antálgica que va al hombro a la espalda a la zona interescapular y que calma con un endovenoso antiespamoico ¿no? si es así entonces no tenemos certeza de nada no hay incomodidad por acá no sé doctor me molesta a veces como me cae mal no tengo cuadro clínico entonces tengo que proceder a endoscopía también porque el diagnóstico diferencial y sobre todo la molestia es en epigastrio cuando son sintomáticas estas colestitis crónicas que son así larvadas poligosintomáticas más se expresan como ya es un átomo patológico hipográfico y topográfico entonces tengo que hacer un mejor diagnóstico diferencial pero cuando es así categórico el cuadro clínico dolor y radiación ¿no? cuando es categórico no tengo por qué dudarlo solo pedir micrografía para confirmarlo ¿sí? eso es en cuanto a la litiase vesicular ¿no? que su proceso es menor calma rápido igual va a ser porque son muy parecidos a la colestitis aguda sino que la colestitis aguda por el enclavamiento del cálculo tiene un componente inflamatorio y cuando se inflama la vesícula se inflama todo el paciente entonces ustedes tienen que buscar datos de inflamación de todo el paciente ¿se inflamó la vesícula? morfín fiebre se inflamó todo el paciente leucocitosis se inflamó todo el paciente ¿correcto? sistematización o sea se hace sistemático el problema se inflama todo el paciente ¿correcto? va a variar el hemograma va a haber la desviación izquierda va a haber un proceso febril va a haber sudoración ¿correcto? va a haber un componente de malestar general diferente a solo el dolor me siento mal me siento alicaído me siento enfermo y nos evitamos grandes problemas haciendo un buen diagnóstico no como esas noticias que están ahora saliendo por en Cayetano ¿no? esa chica que llega con un dolor de pierna así escucha noticias ¿no? y fallece a los 7 días 10 días la iglesia y hace un proceso séptico a partir de su mismo negligencia médica la Cayetano el hospital de Cayetano de Heredia donde suponemos antes se manejaban bien las cosas ahora no sabemos que es un hospital en Minsa ¿no? pero en todos lados se puede ser abajo ¿no? usemos la tecnología muchachos la tecnología no es solo el YouTube el tablet el celular la PC ¿no? el YouTube ¿no? la tecnología es todos los procedimientos